Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticia en los últimos siete días en nuestra región. Soy Erick Lizani junto al equipo de excelentes profesionales de CB24. Iniciamos. Y esta semana en la conferencia sobre la prosperidad y seguridad en Centroamérica, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó ayuda al Banco Mundial por un préstamo para que le otorguen un préstamo por 15 mil millones de dólares para temas de infraestructura en su país. Creemos ser un excelente aliado de Estados Unidos y queremos ser mejor. Nosotros veríamos con mejor ojos o con mejores ojos si ustedes pudieran ayudarnos a que entidades como el BID, como el Banco Mundial o cualquier otra entidad financiera, nos pudiera financiar para infraestructura 15 mil millones de dólares. Y en los próximos 30 años nosotros podríamos pagar el capital y los intereses y que se nos viera toda, todas las líneas de transparencia que sean necesarias para la inversión en carreteras, en puertos, en infraestructura, en toda una infraestructura para protección y fortalecimiento de nuestras fronteras. Es un proyecto que hemos tenido con México, México lo pudo hacer, nosotros no pudimos invertir en nuestra infraestructura de los pasos fronterizos, pero si nosotros pudiésemos tener ese acceso al crédito, con créditos verdaderamente pagables y con todas las posibilidades de que la inversión sea con transparencia, nosotros seríamos los más interesados en que pudiéramos fortalecer el sur de Estados Unidos y el norte de Centroamérica. Por su parte, el presidente de Honduras pidió durante la cumbre atención para la crisis política que afecta a la región, especialmente en Venezuela y Nicaragua, sin mencionar la crisis que atravesa su país desde noviembre del año anterior. De la misma forma, es preciso que de manera franca tratemos los sucesos geopolíticos y la crisis humanitaria que causan inestabilidad en la región. El régimen dictatorial que vive Venezuela es disruptivo en la región. Régimen que atenta contra los derechos democráticos fundamentales y la situación también que vive en Nicaragua tiene un impacto en el hemisferio y requiere de una atención muy seria por los riesgos reales, en efecto cascada, impactando los países vecinos y más allá. También el vicepresidente y canciller de El Salvador, Oscar Ortiz, mencionó en la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica que su país ha enfatizado considerablemente en el tema de la seguridad, además del mejoramiento en equipos de coordinación en alianza con Estados Unidos. Hemos estado haciendo esta tarea, solo en este año hemos bajado el 23% de los homicidios, en los últimos dos años hemos bajado el 58% de los homicidios, venimos de 22 homicidios diarios y hoy estamos en 9.2. El marco de avance que tenemos es importantísimo. El Salvador, comprometido con esta alianza, ha tomado medidas muy, pero muy responsables en el campo de la seguridad. Hemos mejorado nuestros niveles de coordinación con todos los equipos fiscales y policiales del Templo Norte, especialmente con Estados Unidos también. Eso nos ha permitido hacer las mayores incautaciones de drogas que se conocen en los últimos 10 años. Y estamos siendo muy efectivos hace un par de días. Acabamos de hacer un decomiso a través de un submanes. También el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reconoció los esfuerzos que realizan los países del Triángulo Norte por reducir la migración irregular. Estados Unidos nunca ha estado más comprometido a fortalecer nuestra asociación con los países del Triángulo Norte para ayudarles a ustedes a lidiar con los problemas de nuestro vecindario compartido. Hace décadas que luchamos contra la violencia y que afecta a sus vecinos y a nuestros países. Y que todas las vidas de todo el misterio. Aquí hemos visto el gran costo de las maras del narcotráfico. En los últimos años, más de 250 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños han emprendido el viaje tan peligroso para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Eran más de la mitad de los inmigrantes indocumentados que llegaron a nuestra frontera. Y estos números van creciendo. El número de personas de El Salvador que trató de entrar ilegalmente a Estados Unidos ha bajado un poco, pero el número de inmigrantes de Guatemala ha aumentado. Nosotros seguiremos tomando acciones decisivas. Hemos hecho inversiones históricas en la seguridad de la frontera, en el cumplimiento de la ley en la frontera y dentro del país. Y estamos trabajando con el Congreso de Estados Unidos para cerrar las brechas que muchas veces los traficantes de seres humanos utilizan para traer a esta gente hacia el norte. Pero para luchar contra el narcotráfico, como dije el año pasado, y como lo hemos dicho cuando me reúno con ustedes el año pasado en la región, tenemos que enfrentar juntos este problema. Tenemos que confrontar estos problemas en su fuente, en el Triángulo Norte. Y desde la primera vez que nos reunimos el año pasado, gracias al liderazgo de ustedes, me da gusto decir que sí hemos avanzado en la prosperidad y la seguridad y también en frenar la migración hacia el norte. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más aquí en Es Noticia Centroamérica. Seguimos con más aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica presentó una denuncia ante la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción contra un funcionario de la Dirección de Recursos Humanos de este ministerio por el supuesto pago de salarios a una persona ajena a la institución. La irregularidad en los pagos se detectó el día 25 de septiembre mediante el sistema automático de reporte de asistencia habilitado para la huelga convocada por los sindicatos. Ese día, el director del Centro Integrado de Educación de Adultos, CINDEA, en Limón, notificó a la Dirección de Recursos Humanos que en la lista de funcionarios que debía reportar como ausentes o presentes por la huelga había un nombre que desconocía. Luego de una revisión hecha por la Dirección de Recursos Humanos, se detectó que el funcionario investigado introdujo el número de cédula de un hombre de apellido Figueroa al sistema de pagos y le asignó un salario como profesor interino de ciencias en centros educativos en el Caribe costarricense desde 2014 hasta la fecha. De acuerdo con los registros de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, a favor de Figueroa se giraron salarios por casi 90 mil dólares desde 2014. El 28 de septiembre, el Departamento de Gestión Disciplinaria ordenó como medida cautelar reubicar al funcionario cuestionado, sin embargo, él mismo presentó la renuncia el 3 de octubre. A pesar de la renuncia, la institución está en la obligación de continuar con el proceso disciplinario interno con el objetivo de depurar el registro de elegibles que maneja la Dirección General del Servicio Civil. Por su parte, Edgar Mora, ministro de Educación Pública de Costa Rica, ordenó revisar si existen más casos como este con el fin de sentar responsabilidades. Y la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza de este país centroamericano, Mélida Cedeño, explicó que la organización que representan se mantendrá en huelga y que aún no ha llamado a sus órganos de consulta, pues apelarán a la sentencia de ilegalidad de la huelga que fue declarada de esta forma en Costa Rica esta semana y desmienten el comunicado del Ministerio de Educación Pública que asegura que ya corre el plazo de 24 horas para que los maestros vuelvan a sus labores. La APSE continúa en huelga indefinida contra este combo fiscal, nos mantenemos firmes a lo largo y ancho de este país, nuestros compañeros están haciendo sus propias actividades regionalizadas. Hoy en San José tenemos una concentración en el Parque de la Paz y una marcha a los alrededores del Parque de la Paz y a igual estamos aquí en Cartago en una concentración con una gran ofrencia de absinos y de otros sindicatos que nos mantenemos en pie de lucha. Nosotros vamos a hacer la apelación, ese derecho que nos dan las leyes de Costa Rica en donde tenemos tres días áviles para hacer la apelación, nuestros abogados ya están trabajando, vamos a apelar en el único punto que nos cuestionan y por eso declaran la huelga ilegal en primera instancia, que es lo de la violencia. Entonces tenemos que demostrar, tenemos que hacer esta defensa en decirle al gobierno, al Ministro de Educación y a todo el pueblo de Costa Rica que el Magisterio Nacional nos hemos mantenido en una huelga nacional indefinida, pacífica, patriótica y que no hemos provocado la violencia ni hemos hecho actos de violencia. En tanto que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica realizó un Consejo Consultivo Nacional con sus afiliados esta semana, precisamente esta semana se cumplió un mes de huelga en contra del plan fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo en el cual decidieron que se irá en huelga general indefinida. De momento se han declarado ilegales al menos 31 movimientos de huelgas en diversas instituciones del Estado costarricense. También esta semana el gobierno de Costa Rica brindó declaraciones tras uno de sus consejos de gobierno sobre el tema de la discusión del plan fiscal y las consecuencias que ha tenido en las variaciones en el tipo de cambio de dólar que ha anunciado recientemente la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. En ese caso, pues obviamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que acatar los procedimientos constitucionales para la aprobación. En ese caso se necesitarían en esa hipótesis dos tercios, pero repito que es una hipótesis simplemente a título de inventario, no hay una definición sobre eso. En cualquier caso, al final apelaríamos como hemos apelado a la responsabilidad y al compromiso con la patria y evitar que este país, entre todos juntos, evitemos que este país caiga en una crisis económica. En ese sentido, lo que ella quería era llamar la atención sobre las consecuencias de no tomar el proyecto fiscal, de no ser aprobado y de las situaciones que se podrían presentar en la economía nacional si no tuviésemos alguna acción decidida de parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa para atacar el déficit fiscal. ¿El punto de vista de comunicación asusta? Creo que todos estamos asustados. Lo que ella fue y lo que pretendió decirle a la gente es que hay una urgencia de tomar acciones y tomar acciones es tomar una decisión en relación con el proyecto fiscal y de las medidas que ya el Poder Ejecutivo, a través de las directrices y los decretos del gobierno, se están haciendo para contener el gasto. El déficit es una situación que aqueja a este país y que merece acciones decididas e inmediatas. Y Costa Rica inició esta semana la encuesta nacional sobre discapacidad 2018, con la cual busca conocer el perfil y cómo viven las personas de esa condición con el objetivo de facilitar el trabajo con esta población. Con la meta de visitar más de 13 mil viviendas hasta el próximo 30 de noviembre venidero, el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censo desplegó a sus funcionarios en todo el territorio costarricense. Tras señalar que Costa Rica dispone de datos generales sobre este segmento de su población, el INEC destacó que la encuesta posibilitará conocer la prevalencia de la discapacidad y características sociales de las personas y de las viviendas que habitan su entorno, así como sus actividades cotidianas. Los hogares incluidos en la encuesta pueden tener personas con discapacidad o no y la entrevista incluye aspectos como el ambiente determinante de la condición de discapacidad y desempeño y funcionamiento de las personas a partir de los facilitadores y barreras que el entorno presente, entre otros. Vamos a nuestra última pausa comercial, ya volvemos con más aquí en Noticias Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestro sitio de internet y en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Últimos minutos aquí por CB24 es Noticias Centroamérica. Gracias por continuar en sintonía. Un tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por integrar y liderar una organización criminal que defraudó al Estado con la compra de un producto para limpiar un lago que resultó ser agua con sal y cloro. El titular del Tribunal C de Mayor Riesgo de Guatemala encontró culpable a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Se impone a los acusados, a los condenados, Ingrid Roxana Valdetti Elías, Mario Alejandro Valdetti Elías, Pablo Roberto González Barrios, Hugo Rodolvo Royman Prayer, I.O. Uri Royman, Edwin Francisco Ramos Soberanis, Juan Yedi Estuardo Díaz Sandoval, Lisbeth María Alonso Azulia de Constanza, Sandra Ninet García España, Jorge Mario de Jesús Casas Córdoba y Alan Franco de León. Inhabilitación especial para ejercer cargo público por el tiempo que dure la condena. Y no se hace pronunciamiento alguno respecto al ejercicio profesional correspondiente. 15. Los condenados cumplirán la pena impuesta en el centro de reclusión que el juez de ejecución determine con abono de la prisión efectivamente padecida. Valdetti usó su poder político cuando ocupaba la vicepresidencia guatemalteca para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago Amatitlán por valor de 17,96 millones de dólares a la empresa israelí Tarkic Engineering Limited. Ahora Roxana Valdetti deberá pagar su condena en prisión mientras espera la resolución de otra serie de casos de corrupción en los que también está comprometida junto al expresidente Otto Molina, actualmente en prisión. Y tras la restitución por un fallo federal de la medida del estatus de protección temporal en Estados Unidos para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, la comunidad hondureña reclama que se ha revisado este estatus de protección para sus beneficiados por el programa, pues la decisión judicial no los contempla. La administración Trump ha decidido cancelar las medidas de estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés para El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Honduras. Un fallo federal de California ha revertido la orden de la Casa Blanca pero no ha incluido a los hondureños cuyos beneficiados son más de 57 mil. Estamos felices y contentos con esta decisión por nuestros hermanos nicaragüenses, salvadoreños y haitianos, ¿no? Y lamentablemente, pues, nuestros tepecianos de Honduras no aparecen dentro de esa demanda, dentro de esa decisión, el cual, pues, no deja de preocuparnos, ¿no?, realmente, ¿no? Francisco Portillo es director de la organización Francisco Morazán, ONG, que apoya a los hondureños en Florida. Explica que la demanda en la Corte Federal fue presentada cuando el TPS para los beneficiados de su país aún estaba vigente. Y el 4 de mayo, pues, tomaron la decisión de cancelar el programa y dándole de año y medio hasta el 5 de enero del 2020, ¿no? Pero sí, nosotros estamos trabajando en una demanda siempre. Aquí vinieron algunos de Washington para hacer la demanda y esperamos que en un corto tiempo, pues, esta demanda a Honduras va a ser agregada a eso mismo. El activista estima que es tiempo para reorganizar la lucha entre las comunidades de inmigrantes, pues, cualquier solución que resulte sobre el TPS seguirá siendo temporal. Esto está en manos del Congreso de Estados Unidos y el Senado que aprueben una legalización para estas comunidades que ha sido cancelado el TPS, ¿no? Porque todas estas demandas, al final, van a terminar en la Corte Suprema de Justicia. José Parralete, Voce América, Miami. En Nicaragua surgió una nueva unidad opositora que presionará al gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión, se liberen los presos políticos y se adelanten las elecciones. El presidente Daniel Ortega, por su parte, insiste en que sus adversarios quieren perpetrar un golpe de Estado. ¡Ni un paso atrás! Las principales fuerzas sociales, económicas y políticas opositoras de Nicaragua decidieron formar la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta nueva organización política, integrada por 43 movimientos, busca presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que retome el diálogo nacional como una salida a la crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 512 muertos, según organismos de derechos humanos. El opositor Carlos Tunerman explicó a la Voz de América que los esfuerzos también se encaminan a negociar el adelanto de las elecciones presidenciales. Nosotros creemos que ya llegó el momento en que debe cesar la represión, que se desarmen los paramilitares y que Ortega comprenda que el pueblo de Nicaragua está pidiendo el diálogo nacional y se lo está pidiendo también la comunidad internacional. Pero el adelanto de los comicios no está en los planes del gobierno. Así lo expresó a la Voz de América el procurador sandinista Adolfo Jarkin. Para el funcionario, la oposición quiere perpetrar un golpe de Estado. Yo considero que está probando de cualquier manera tumbar al gobierno. No se puede permitir ni golpe suave, ni golpe jurídico, ni golpe legislativo, ningún golpe. Hay que respetar lo que está establecido en la constitución política de Nicaragua. Ante este nuevo panorama, tanto la oposición como el gobierno aseguran que seguirán realizando manifestaciones en todo el país sin posibilidad a la vista de que se logren acuerdos que pongan fin a casi seis meses de violencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y en Panamá el proyecto con las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal fue aprobado esta semana en segundo debate por la Asamblea Nacional. Y ahora solo está pendiente el tercero y último debate de estos debates para que sea Ley de la República. El proyecto 693 reforma la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012 que crea el Fondo de Ahorro de Panamá y abre las puertas para una dispensa financiera. Las reformas a la Ley de Responsabilidad Social y a la Ley del FAP fueron aprobadas en segundo debate luego de una serie de modificaciones al proyecto 693 para establecer la transparencia en los proyectos de inversión pública y el ajuste de la Ley de Déficit Fiscal a fin de que no interfiera con los planes de desarrollo del próximo gobierno panameño. Esta legislación promovida por el Ejecutivo Canalero amplía el déficit fiscal de 1,5 a 2% y le da acceso a 300 millones de dólares para gastos de inversión, que según los proponentes necesitan de mayor inyección económica para finiquitar obras de infraestructuras en todo Panamá. La normativa aprobada tras casi seis horas de debate en el Pleno Legislativo de Panamá establece que el límite y máximo de déficit del balance fiscal del sector público no financiero será de 2% del PIB para el año fiscal 2018, de 1,75% para el año fiscal 2019 y 2020 y de 1,5% del PIB a partir del año fiscal 2021. El proyecto presentado por el gobierno panameño sustenta la solicitud de dispensa por 300 millones de dólares para utilizarlos en inversiones. El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros de Panamá aprobó el nuevo proyecto legislativo que reforma la Ley de Responsabilidad Fiscal para simplificar el cálculo del déficit, dos meses después de que se viese obligado a retirar una iniciativa similar. La economía de Panamá creció 5,4% del PIB durante 2017 por encima del 5% de 2016 impulsado por el canal interoceánico, la industria aérea y los servicios financieros. Y unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta también en Panamá localizaron el cuerpo de la maestra Ruth Pérez de 42 años, aguas abajo del río Jacaque, en el distrito de Vesico, uno de los que componen la comarca indígena donde ocurrió esta tragedia y además cuatro personas perdieron la vida. El Ministerio de Educación a través de un comunicado de prensa lamentó la muerte de la educadora y de los tres estudiantes. Asimismo, manifestaron que un equipo especializado de la institución dará apoyo a los familiares. Los jóvenes fallecidos tenían entre 16, 17 y 18 años de edad. El conductor del vehículo, quien era profesor, logró salir del vehículo y se mantiene con lesiones en el Hospital de San Félix, ubicado en el Oriente Chiricano. Aproximadamente 33 unidades de búsqueda y rescate de la Fuerza de Tarea Conjunta de Panamá participaron en la búsqueda. Encargados del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, el SINAPROC, emitieron una alerta por lluvias en todo el país y enfatizaron en alejarse de las quebradas y corrientes de agua por el peligro que representan para la vida humana. Y así ponemos punto final a esta entrega de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestro sitio web www.cb24.tv, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Soy Erick Lizano y fue un gusto acompañarlos en esta edición. Nos vemos en una próxima oportunidad. Erick Lizano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.